que más pura vía, hoy nos encontramos en Multiplazas Cazú, me encontré una Omnibici estas bicis que llegaron hace algunos meses a San José, unas bicis de transporte que se utilizan la aplicación Omni es una empresa de transporte que llegó a Costa Rica y trajo estas bicis para que nos ayude en el transporte diario a todo lugar, bueno esa ya la desbloqueé ma, pero voy a enseñarles un poquito como es que se desbloquean y todo, voy a enseñarles un poquito en que consisten estas bicis que traen y demás cosillas, chao tranquilo chiquillos loco, yo se que han escuchado hablar de estas bicis ma, más que todo por los memes que se las han robado, las meten a casa, las espadarazan, las escuartizan, les quitan los pedales, les quitan todo ma, que no hay en ningún lugar, pero yo ma, me encontré una aquí en Multiplaza, entonces digo yo, vamos a probarla, hacer un vellito a ver que tal funcionan y nada, les hago un pequeño review de la Omnibici así me costó mucho encontrar una bici ma, estoy buscando demasiado, de hecho llegamos al punto, a otro mall que estaba acá ma y no estaba la bici, creo que es como que las las guardan ma, las personas que las contratan para ellos mismos, pero esta si la pudimos encontrar ma, está aquí afuera de tu mercado, y no ma, ahí es donde se dejan las bicis, se llaman spots ma, que es donde se ponen a cargar y demás, pero que hay siempre, nunca hay ahí, entonces andan como sueltas por todo lado, ya se han reportado casos ma, que las desarman, que les quitan las canastas, los pedales, demás cosas, y las botan, necesitan las llantas y demás, en su mayoría ma, esta que me encontré esta bien cuidada, las personas, he visto hasta personas haciendo uber en estas bicis ma, entonces fue una excelente iniciativa ma, de esta empresa, un precio de 600 colones la hora, y es ahí con una aplicación, se llama Omni, se la descarga, mete sus datos, escanea este código QR que tiene acá, y la bici se desbloquea y le cobran a usted en la aplicación también hubo una noticia ma, de un piedrero que quiso vender una ahí, y quiso, la llevaba ahí empeñada la llevaba de la llanta arriba, porque no la pude desbloquear, iba a una casa empeño se la encontró botada y se dice, uy ma, esta es, estas bicis se parquean donde sea ma y entonces si usted se encuentra una, puede agarrar, desbloquearla e irse a pegar un buen tour, pertenecen a la empresa Copenhague, ma, de un, supongo que acá es donde está todo el sistema de computarización, gps y demás, ma, ellas se bloquean, acá, este dispositivo las bloquea una vez que las dejan de usar, cuesta 600 colones la hora, cualquier persona la puede usar y estacionarlo donde sea, son de batería, ma, ellas tienen una batería que la aplicación enseña, la aplicación enseña a usted más o menos cuánto le queda de batería es un asiento muy cómodo, ma, aunque a esta hora vi que estaba un poquito flojo esto la verdad no sé, esto la verdad no sé que es, tienen sus foquitos, sus pedales, tienen freno de disco, ma, de tambor creo que es, reflectores, tiene una canastita por si ustedes quieren llevar algo, ma, a cualquier lugar aquí están los pasos a seguir, dice, busca la omnibici más cercana, que se muestra en el mapa, en el super y nada, ma, vamos a pegar una vueltita, espero si algún día ven una bicicletita de estas, ma, las cuiden, ma a México y en muchos otros países, ma, esto ya, ya no es algo nuevo, es algo que lo usa, de hecho hay hasta eléctricas y todo, ojalá me decían más cosas de estas en el país, y lo pedimos bastante chao, ma, me voy a dar una vueltita después de desbloquear y ya está lista para usar ale, venga, montese señorita, ocupa un ray ya después del viaje usted igual la bloquea por medio del código y ya queda lista para que una nueva persona la utilice ahí está bloqueada solo se mueve la bicicleta adelante y aquí está totalmente arreglando ah, pues ahora son 600 colores y es gratis para todos